hola hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal artículos el y hoy les voy a mostrar una listita que ya se va esta listita compramos un paquete de legos de amogus chicos ellos me encargaron legos de ahí de juguetería bruno pero ya no había entonces me dijo me parece que en novedades kevin buenas buenas ya vino la chismosa bueno amigos antes que nada gracias a todos los que nos siguen los que siguen viendo nuestros vídeos los que comparten nuestros vídeos vean estos costaron ciento que suficientemente 180 con seis piezas 6 5 son ocho piezas chicos son dos cuatro seis ocho piezas de legos de amogus chicos es el único lugar donde los encontré y con todos estos me parece que tienen que armar uno dos tres cuatro ocho se arman todos los ocho dos cuatro seis siete ocho y costaron 180 les digo que esto los compramos a ti en el mercado de san cipriano de naranja y en el canal ya hay vídeo de ellos chicos compramos un tubo de naranja y en el canal ya lo tengo en la caja chicos ya se iba pero no se puede ir sin vidrio bueno voy a empezar con esto bueno voy a empezar con esto compramos una docena de este cepillo voy a abrirlo este cepillo costó 120 la docena vean viene así a ver chicos el cepillo viene así están bonitos diez pesos viene grueso chicos está súper bien por diez pesos magnífico eh diez pesito pero este me parece que solo se vende por docena también 120 la docena de cepillo también de ahí compramos 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 estos que son pulseras estas salieron en cinco pesos cada una en 60 la docena este trae 100 pies o ositos gatitos no se que son y unicornos 70 pesos la docena también trajimos un tubo mediano este es el tubo de pop-it mediano y este costó 144 la docena a 12 pesos cada uno se alcanzan a ver bien 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 144 y también trajimos el tubo pop-it jumbo vean esta cosa jumbo jumbo voy a sacarlo voy a sacarlo voy a sacar este de la mano vean este hasta se oye bien rudo vean este costó ¿cuánto les dije? 230 230 2,4,6 8,10 12 230 la docena 18 19 20 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 230 what más una pelota 20 estas pelotas son las nuevas chicos ya pasaron a ver nuestro vídeo de juguetería la tía ahí las tienen también ya las compramos en bruno estas costaron en con 12 156 pesos salió a 13 cada una y mira les voy a mostrar las que yo compré de ahí viene así en azul trae dos piezas azules dos piezas azules trae dos piezas de roca con dorado trae dos piezas rosas dos piezas moradas con transparentes trae otras dos piezas rosas y otras dos piezas como azul con verde y la recena costó en 156 chicos y viene así la recena 156 que más compramos compramos un oso donde están los osos estos también me pidieron una docena de osos estos costaron 12.50 150 la docena la caja viene humedecida pero no viene en rosas es así el osito trae color dorado tres trae color rosa tres viene muy aguado no los había visto yo así de aguado trae tres rosas trae tres platas tres platas tres platas y trae tres azules y trae tres azules y se va bajando antes eran como gelio ya son como agua pero tres azules y así viene la docena 150 ahí en juguetería bruno chicos y luego nos fuimos a juguetería y novedades bayroncito ahí compramos dos dinochillones de 25 son estos trae cuatro por 25 pesos nos encargaron dos los dinochillones nos encargaron una tortuga de hidrogel una tortuga de hidrogel que es esta esta costó 140 la caja de tortura vean viene así perdón no está enfocada así vamos a mostrar trae dos liles trae estos liles es como de agua en su cabeza de la tortuga y en mi caparazón trae así trae dos milas trae dos amarillas trae dos azules trae dos naranjas dos rosas y dos verdes chicos a mi me encanta más esto de agua saben por qué por la simple y sencilla razón de que yo aquí elisa artículos elio cibercon yo no vendo tan rápido estas cosas entonces las de agua no se hacen feas y las de como se llaman las de que son como espuma con el tiempo chicos se empieza como que a ver como ya descompuesto el producto y se empieza a marcar como de colorcillo negro café o marrón se empieza a hacer entonces pues no conviene chicos si no lo movemos tan rápido no nos conviene compramos una docena de globos pero he ahí el detalle chicos solo tienen de estos de te amo mi clienta fueron los que me mandó te amo te amo eres lo que siempre soñé te amo más bueno te quiero mucho te amo te amo te amo te amo más te amo te amo caricias abrazos te amo y te quiero esta docena costó en 48 pesos a 4 pesos cada uno y estas también son de ahí de bayroncito bayroncito más y compramos yo quería bueno mi clienta me pidió una caja de estrella squishy de 150 y la caja de estrella squishy es esta chicos ya vieron trae debe traer a ver las voy a acomodar porque están super rojos debe traer 3 4 4 verdes 4 verdes debe traer 4 amarillas supongo trae 3 chicos 2 3 amarillas trae una azul y trae una rosa no dos rosas una azul dos rosas esta caja solo traía 2 4 6 8 10 piezas le dije a la chica es que quiero una caja completa me dijo ya no tengo la opción es que tenía estas dos cosas aquí pero bueno traía otras dos cosas pero estaba una ponchada le dije bueno me voy a llevar esa caja pero lo puedo completar con otro de estos y me dijo que si vean yo escogí un oso y esta era la que traía y esta si la dejé estos son los que les digo de espuma que si el producto ya tiene tiempo o se tarda en mover ya cuando el niño le aprieta así chicos ya no ya no se ve blanca la blanca la espuma ya se empieza a hacer como color marrón entonces el producto se empieza a descomponer yo por eso casi no traigo ya de espuma y esto fue de ahí que más un slime de monstruo 150 también me costó esta caja de slime de monstruo está súper bonita chicos está muy muy bonita es así la caja de monstruo trae 2 4 6 8 10 12 trae 2 naranjas como con rosita vean trae mucho mucho glitter trae 2 morados con lila se vieron trae 2 verdes están súper bonitos trae 2 verdes trae 2 lilas morado con rosa están bonitos trae 2 de este y trae 2 azul con blanco esta costó 150 10 10 y algo están súper bonitos chicos y miren así su cajita slime súper fragancia y eso fue de ahí también fuimos nos mandaron a con el señor Beto chacharitas Beto en San Ciprián compramos dos paquetes de plumas de BTS de 30 pesos que son estos de 30 pesos la pluma de gel y viene de colores dos nos pidieron de 30 pesos tres libretas de BTS por 54 cuáles son chicos una dos tres son estas es una dos tres por 54 también compramos dos post post de bay martin son estos chicos ven son estas carteritas de post tics yo también traje para el ciber traje cuatro traje los cuatro colores y le dije a mi cliente que escogiera los que quisiera y los voy a vender yo traen bastantes trae bastantitos y acá trae bastantes estos si los estaría dando ya están 40 pesos yo creo 35 40 pesos más más es que ya saben que a toda esta mercancía tienen buen margen de ganancia porque no en cualquier lado lo venden y son cositas caras los post de cartera son estos chicos estos costaron 18 pesos vienen así así en 18 y así este así así tienen igual quiero ver quiero ver eso si vienen ellos no son diferentes son súper diferentes por dentro y por fuera 18 pesos chicos 18 qué más qué más qué más qué qué más qué más chicos qué más dos post de lápiz de dibujo traen esto los conseguí en papel de kawai y los gemelos porque ahí chicharitas beto no tenía lápiz de dibujo traen 170 son estas son los lápices de dibujo esto ya se los enseñó en otro videíto cómo viene sólo que esta es la caja de metal este costó en 170 chicos trae igual 24 piezas como el otro sólo que esté en la cajita de metal 170 y traje unos colores de 24 piezas 135 estos están estupendos chicos estos costaron 135 trae todos estos tonos y igual es cajita cajita de metal qué más chicos déjenme les digo y creo que esto es todo chicos no es cierto me faltaron de ahí de bayroncito estas arenas estas arenas costaron cuatro arenas de 12 pesos traje esta que es roja traje esta que es rosa traje esta que es verde y traje esta que es azul yo les pedí colores surtidos y ellos me los dieron y chicos estas fácilmente me decían en un video que les diga por favor en cuánto dar aproximadamente las cosas si esta te costó 12 pesos la puedes dar en 24 pesos hay gente que las da hasta en 30 pesos chicos estos colorcitos costaron 135 pesos yo los daría en 250 250 y se los llevan fácil casi te cuesta 10 pesos cada color pero ve la caja tienes que saber vender tu producto les tienes que decir trae 24 colores diferentes colores vivos son triangulares ergonómicos la madera es negra son profesionales son de excelente calidad premium o sea uno tiene que lavarles el poco hacia los clientes chicos saber vender tu producto si tú lo sabes vender el cliente se lo lleva de volada y pues esto es toda esta compra vean les voy a mostrar estas cositas que son de ahí de papelera kawaii y los gemelos estas son mías chicos les voy a mostrar esta esta belleza de cosa que tengo yo necesitaba una calculadora y traje esta de ahí con ellos esta tiene el costo de 120 pesos chicos porque ahorita que hago mis listitas luego ando ahí corriendo a la compu y la lista y todo y luego llega gente y me interrumpe y cierro la cuenta y ahí ando y trajimos traje esta vean es una hermosura porque es solar está bien padre vean se le puede quitar números se apaga se prende se apaga trae aquí esta patita para que la recargues está súper increíble 120 pesos hay de gato hay de que más había me enseñó otra una gris y de gato y esta de flores flor de loto crema está súper bella 120 y esta pluma que me encantó porque es hasta antiestrés vean viene así y le vas dando vuelta y se va girando esta cosita le vas dando vuelta vean le puedes hacer para arriba para abajo así le das vuelta y para arriba y para abajo para arriba y para abajo es de astronauta está súper bella trae la puntita muy muy delgada punta fina y es como de gel secador estas están me parece que en 20 pesos pero están bellas 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 y esto fue lo que me compré bueno lo que tengo para mi para mi de mis listitas bueno chicos esto sería todo por este pedido ahorita les grabo otro vale gracias bueno amigos continuamos esta es otra compra de otra clientecita este ella me encargó una pechera grande bueno la vez pasada me encargó pechera grande entonces ahorita me dijo Eli una pechera y dije ah pues es grande ya ya doy por eso yo sé que es grande esta más que pechera es una de esas bolsitas bueno mochilita que va cruzada esta me gustó mucho porque se siente así como piel de chamarra y siento yo que o la carga de pechera o la carga así como tipo lonchera trae esta agarradera aquí trae un cierre bueno le voy a abrir pero no porque es para que vean que es nueva trae un cierre aquí trae el otro y este este si viene abierto vean es así es super amplia esta costó en 100 pesos lo compramos creo que en lian li si creo que si lian li y aquí yo digo chino trae la cuerda y aquí la trae chicos para que se pueda armar veanla viene bien forradita y costó 100 pesos ajá déjenme la pongo en la bolsita porque si no luego ya no encuentro las dos 100 pesos y me parece que había varios colores ajá también compramos estos son como se llama portacelular no en cualquier lado los venden chicos estaban super escasos estos costaron 78 pesos aquí se pega el cel queda super bien me encantó porque trae esto para tarjeteros bueno es un tarjetero trae 1, 2, 3 ranuras para tarjetero o fotografía si quieres meter aquí fotografía trae de este lado otras 3 aquí trae para tus monedas y acá trae para tus billetitos vean el diseño de pajaritos está super bonito me encantó costó 78 trae esta que es un muñequera ya saben se atora de aquí se atora de esta partecita y ya la puedes andar jalando 78 esta es una porque las arreglo y las en bolso solo te quiero mostrárselas esta es otra esta está muy bonita se vestiró de mandala trae el contorno negro está bien así y esta por ahí eche la jabadita esta es otra esta es una belleza chicos es una belleza yo le pido permiso a mis clientes chicos para mostrarles la mercancía esta es una verdadera belleza me encantó vean está super bonita es estilo vinipiel es más grande estas son un poquito más chicas vean y estas están preciosas vean está así trae esto la gomita aquí se pega el cel trae la muñequera y viene igual están super bonitas y cuestan 78 les dije ahora creo son tres y esta es la cuarta creo que de estas me pidió tres pero a mi me gustaron cuatro y compré cuatro esta es la otra están super bonitas super 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 vean aquí a la vez y vienen igual chicos también compramos ahorita las arreglo chicos porque si no compramos carteras de 48 pesos para caballero vean me gustaron mucho esta viene así como con cuadritos ya la vieron así la quería abrir chicos pero no mejor se las muestro así vale esta es una que viene más aflojadita la abrimos vale y si no pues no porque se ven bien bonitas así este es otro ya me dijo menos de CRL entonces son así son dos ella es una super clienta chicos que la admiro porque desde el primer pedido que me hizo ya me ha tenido bastante confianza ella me dice tráigame 10 piezas de estos y le digo pero como que modelos tú escoge lo que a ti te guste eso es increíble me gusta mucho que me den esa confianza chicos porque yo cada que voy al centro y escojo algo en verdad siempre lo escojo pensando en que es para mí digo o sea no la neta eso está feo yo ni de broma lo vendería hay muchas veces que yo me digo así digo pues mi clienta tampoco lo va a vender y yo digo esta me gustó esta se va a vender rápido y yo siempre en verdad escojo checo mercancía y digo no pues esto si lo puede vender rápido esto de plano ni de broma se le va a vender y esta está súper bonita les voy a abrir una para que la chequen como bien miren así estilo vinipiel me gustó mucho esta viene más sencillona creo esta trae aquí para la foto tu credencial las tarjetas a ver acá trae un cierre oculto o para monedas o esconder billetitos y acá trae el otro vean viene huele bien hasta tiene un olor como a piel chicos está bien padre vean está padrísima 48 pesos costar están bien bonitas y les digo que a mí me encanta todo eso y siempre en verdad cuando voy a un lugar y veo mercancía o el cliente me encarga digo no esto está re horrible eso si no lo voy a vender eso si no lo vendería o ese color no llama la atención así varios detallitos y digo la verdad no para que se lo voy a llevar si ni yo lo vendería entonces pues el tampoco o el pelo ella tampoco lo van a poder vender y esas fueron las carteras de caballero compramos gorras mi clienta me pidió varias gorras chicos pero ella me pidió yo ya le había mandado a ella gorras entonces me dijo Eli quiero gorras de donde me las compraste pero chicos donde yo se las compré a mi clienta eran ambulantes estaban ahí en la calle república de argentina pero ahorita ya quitaron a mucho ambulante entonces yo no sé a donde se fueron los chicos entonces yo me di a la tarea ella me mandó unos modelitos en específico y me dijo quiero algo así Eli por favor lo más parecido posible entonces ahí nos tienen camine y camine y por todo el sector ahí nos tienen si pues la verdad si buscando y buscando y me encontré un chico que vende gorras ahí en ¿cómo se llama esta cosa? en la plaza del estudiante hay muchísimos que venden gorras chicos muchísimos pero él fue el único vendedor que me dijo mira esos modelos en específico los puedes encontrar por allá mejor te vas te cruzas encuentras una pared así y así me explicó la verdad eso es algo de admirarse porque no todos los proveedores hacen eso o tienen ese detalle y él con tal de vender te dice no, no hay otro y no vas a encontrar y llévate las mías ¿no? hacía mucha gente envidiosa y él se vio muy buena bondad y él nos dijo dónde podría encontrarlas yo tengo separadas las gorras chicos en bolsas porque así se las quiero enviar a mi clienta para que ella cheque la calidad de los tres proveedores que yo le compré estas las compramos ahí con el chico que les digo de plaza del estudiante vean son bonitas a mí me gustaron estas costaron siete gorras de cuarenta y cinco estas están en cuarenta y cinco vean trae así la mallita este sobaladito está padre la tela cuarenta y cinco esta también está en cuarenta y cinco es plana y es igual así cuarenta y cinco estas chicos esta de las damas está en noventa pesos miren ya salió esta cosa que les digo vean esta de los patriotas cuarenta y cinco esta es de adidas esta es un poco diferente de la forma es ovaladita y así no sé mucho de gorras pero están tan padres chicos a mí me gustaron y fue lo que le dije a mi clienta le compré tres diferentes calidades esta es como que más de ¿cómo se llama? lona ¿dónde está esta tela? no gabardina chicos gabardina negra están bien padres chicos padres padres nos gustaron mucho a mi esposo y a mí vamos y yo le digo ¿cómo ves estas? hay unas que de plano me dice esa calidad está horrible y dice ahí no compro entonces la verdad es que no compro y esas son las de cuarenta y cinco chicos hay otras que me confundieron estas las compré ahí al lado de entre sobre al lado de apartado casi con aztecas ellos tienen mucha gorra negra yo las puse así gorras negras me las dejaron en cincuenta pesos esta es una tela muy bonita chicos la ves así y no trae acá ajustador pero la tela se estira o sea que está súper padre y compramos esta de fox las de fox siempre se venden mi esposo le encanta mucho es marca no sé por qué fox vean esta también me costó cincuenta aquí están bien padres la tela a mí me gusta porque cuando ves una tela o la sientes está súper padre esta es una nike es ovalada esa es recta la verde vean esta es ovalada también y mi clienta me pidió de este del señor de la barba o algo así pero no le encontré el modelo en específico que ya me pidió entonces le traje este ese es otro proveedor y aquí tengo otro proveedor gorras Priscila de ellos si me dieron nota y ellos están ubicados en aquí está ay dios ay perdón medio frío en calle república de Nicaragua y república dominicana colonia centro ellos están por la parte de atrás de apartado 24 apartado 24 este es apartado 24 ellos chicos de esta mercancía que les voy a mostrar de estas gorras de Priscila pero las gorras de Priscila fueron 590 pero no distingo muy bien los precios chicos porque me dieron 5 gorras planas G dice 60 pesos es así creo que son estas planas vean esta calidad a mí me gustó pero mi esposo no están bonitas chicos a mí me gustaron trae muchos detalles y por eso puedes hacer valer más tu mercancía 60 pesos trajimos esa esta de los ángeles me gustó mucho vean pero hay otras que me gustaron vean esta esta es una belleza vean esta belleza vean están aquí todo su este plástico y todo 60 costaron estas van 3 esta es otra vean 3 4 esta también me gustaron mucho estas 5 son 5 luego 2 gorro o algo así pero no sé cuáles son esas estas ya costaron entre 55 y 45 pesos vean me pidió estas de cap acá trajimos esta trajimos esta ovaladita me dice no quiero que todas sean ni planas ni ovaladas trae más y variedad traje 3 de estas cat que eran los colores esta de los toros no sé cómo se llaman esta de los ángeles me gustó mucho la tela vean el color está súper padre es con un amarillo mostazón está bonito y este me gustó hasta como para mujer como para hombre y le encontré esta del señor de la barba solamente uno así se llama así pero es el muchacho de la barba vean entonces como les digo no traen ajustador pero son como tipo stretch digo yo y están súper bonitas chicos les digo que estas últimas estas tuvieron el costo 1,2,4,6 estas tuvieron el costo de entre 55 y 45 pesos no ubico muy bien y aquí están este es proveedor Priscila estos son ahí entre el aztecas y apartado y estas son en Plaza del Estudiante y pues esta es toda la compra chicos ella me pidió más que nada quería sus gorras mi clienta dijo él y quiero pero quiero gorras y le dije claro que sí con mucho gusto entonces esto es todo lo que compré de ella chicos vean estas son muy muy de moda están súper padres no sé quién es este el muchacho de la barba lo voy a buscar creo que son como de barberos o algo así quiero suponer y pues esto es todo chicos muchísimas gracias gracias por ver el video gracias por suscribirse gracias por dejarnos su comentario por dejarnos su like y nos vemos en un próximo video adiós